Bueno mi gente, esta es la madre de la muchacha que fue decapitada cuando a solo 6 años la encuentran en su casa, veamos su declaración, veamos. Entra mi señora, entra. Yo soy inocente, yo no he hecho nada, yo estaba en mi casa orando, y ellos me agarraron, y una vecina se llevaba a la niña para hacerle el pelo, y yo no he visto la vecina de a nadie. Pero la cabeza apareció en el baño y el cuerpo en la cocina. ¿Y quién la encontró? No sé, dígame usted. Súbala, súbala. Oiga, no me han dicho nada de la niña. Súbala, doña. Súbala, súbala, señor. Tú ves. Bueno mi gente, a los días tiene confraternado el mundo entero. Es impactante, verdaderamente, cómo aparece esta niña, y siendo su madre, cabe entender y destacar de que realmente la Biblia dice claramente en el libro de Luca, su capítulo 12, versículo 53, y que para estos últimos tiempos no habrá padre para hijo ni hijo para padre, o sea que verdaderamente se cumple la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo.